Y que tal gente de Youtube Hoy estamos aquí en un nuevo video de Youtube Y hoy les quería decir una pregunta Ah gente Se viene nuevo video en junio y es la parte 3 de Among Us Entonces tiene que estar atentos que en junio 2021 de viene nuevo video Y nos vemos Soy Fantagames y nos vemos